Como les he venido diciendo, estamos ya en el último capítulo del Sermón de la Montaña. Les recuerdo que el Evangelio Mateo plantea cinco discursos. El primer discurso es el Sermón de la Montaña, que está en el capítulo 5, 6 y 7. Esos son tres capítulos, abarca el Sermón de la Montaña. Y por eso estamos en el capítulo 7, donde estamos terminando, estamos culminando este Sermón de la Montaña, que en una u otra manera es el referente para nosotros los cristianos. En nuestra manera de orar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de ser. Es el referente. ¿Qué dice hoy? Bueno, ayer, porque es continuación del texto de ayer. Ayer decíamos, mire, ¿qué hay de trasfondo en el orar y en el comportamiento del ser humano? ¿Cómo el ser humano ha ido armando el corazón que los lleva a esa manera de ser y de orar? ¿Cómo ha ido armando el corazón? Es decir, esta manera de ser el ser humano con el otro, con el hermano, les recuerdo el texto, no juzguéis y no os juzgarán, porque os van a juzgar como juzguéis vosotros, y la medida que uséis la usarán vosotros. Entonces decía, mire, en últimas, de pronto cuando surge esa crítica sistemática, la pregunta estaba es, ¿cuál es el corazón, cómo está funcionando ese corazón para que genere esa crítica sistemática? ¿Qué es? Y decíamos, pero eso también se puede, ¿qué? Se puede volver contra él mismo, se revierte contra sí mismo. Y decíamos, lo que se siembra, eso mañana vamos a cosechar. Eso es lo que hace. Entonces, a continuación dice esto el señor, son tres sentencias las de hoy, tres sentencias. La primera sentencia, prudencia. Y ustedes y yo a veces somos un tricito imprudentes, no ustedes tanto, uno y la gente de fuera, doctora Nelly. Eso es lo que sucede. ¿Y por qué? Espero abordar las tres sentencias hoy. A veces nosotros contamos más de lo que deberíamos contar. A veces contamos cositas a personas que no deberíamos contar. A veces porque podemos estar con el corazón arrugado o incómodos por el que algo pasó o porque pronto estábamos muy sentidos, qué sé yo, y llegamos y por rundún contamos algo. Y de pronto se lo contamos a la persona menos indicada. Estoy colocando un ejemplo para hacerme entender. Y entonces, ¿qué sucede? Pues eso que usted dijo, ahí sí como dicen, todo lo que diga será usado en su contra, entonces se revierte contra usted mismo. Porque fuimos un poquito imprudentes y no supimos a quién le estábamos contando lo que nos estaba aconteciendo. Era un ejemplo para hacerme entender lo que sigue. Entonces decía, mire, somos un poquito imprudentes y entonces no valoramos a veces lo que somos. No descubrimos la profundidad de los acontecimientos. Y entonces, como no valoramos a veces lo que somos, lo sorteamos. Y descubrí que la experiencia de Dios, descubrí que nuestro corazón, descubrí que nuestra vida es una perla. Y que ustedes y yo no la podemos estar sorteando de buenas a primeras. ¿Por qué? Porque hay personas que no lo valoran a su merced. Así de sencillo. Hay personas que no valoran lo que usted es. Hay personas que no valoran el Evangelio. Hay personas... Porque tienen otra manera de funcionar. Lo que decía ayer. ¿Cómo es que se armó el corazón? ¿Cómo es que esta persona armó el corazón de esa manera para que la lleve a esa persona a obrar, a decir y a hacer un arrume de cosas? Pobrecito. Yo decía ayer, pobrecita esa persona. Entonces, hay personas que arman el corazón de esa manera. Están a veces como lejos de Dios. O incluso, están cerca de Dios, pero como las piedras, ¿no? Les pasa todo el agua de esta vida por encima, pero se rompen y por dentro están secas. Así a veces nos puede pasar a nosotros los seres humanos. Entonces, no valoramos lo que somos. No valoramos el Evangelio. No valoramos a veces nuestra experiencia con Dios. No valoramos nuestra vida. Y la damos, ¿qué? Sorteando al primero que pasa. A la primera que pasa. Y vuelvo y repito. Como no valoran a veces el tesoro de lo que se está contando. Pues fácilmente destruyen lo que usted es. Y por eso decía el texto. Mire cómo lo dice. Ni les echéis vuestras perlas a los cerdos. Las pisotearán. Y luego se volverán para destrozarlos. Terrible eso. Y han pasado dos mil años y nosotros seguimos pecando en lo mismo. Así como dice el dicho, no cogemos experiencia. Entonces, primera sentencia de hoy. Prudencia. Valore. Prudencia. Valore. Y prudencia es, no movamos tanto la lengua. Prudencia. Y si estamos congestionados y queremos decir algo y hablar de alguien porque nos hizo un daño, sepa a quién cuenta. Prudencia. Y valore. Segunda sentencia. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. En eso consiste la ley y los profetas. La ley y los profetas hace referencia, por supuesto, al Antiguo Testamento. Pero hoy tiene una connotación especial. Y se refiere al código moral. Al código moral. Entonces dice, mire, ¿cuál debería ser el comportamiento suyo frente a los demás? Y el comportamiento de los demás frente a usted. Y entonces diga, mire, usted obre, obre de una manera recta. No solo porque se lo diga una ley moral, un precepto, no solo por eso. Sino que a ustedes y a mí nos obligue a algo mucho más fundamental, mucho más profundo. ¿Y qué es eso profundo que a nosotros nos debería mover? El amor de Dios. Entonces, si ustedes y yo conocemos al Señor, ¿qué es lo que yo debo hacer? Pues trato al otro como quisiera que me trataran a mí. Si yo no quiero que hablen de mí, ¿yo por qué hablo de ti? Si yo no quiero que sean injustos conmigo, ¿yo por qué lo soy con el otro? Entonces, vuélvelo de ayer, ¿no? La medida que uséis, la usarán con vosotros. Y si yo hable de alguien, ¿con qué autoridad voy a decir que no hablen de mí? No estoy siendo claro. Entonces, ¿qué me obliga a mí como cristiano? El amor. El amor. Y el amor que me lleva a mí, ¿a qué? A tratar al otro como quiero que me traten a mí. ¿Por encima de qué? De los preceptos que nos dicen a nosotros. Uno pudiera decir aquí a nivel civil, pues, el buen nombre. Entonces, usted lo puede demandar porque está en contra del buen nombre, por decir algo. Entonces, Jesús dice, mire, más que exista una ley civil, obre, porque usted lo mueve, el amor de Dios. Entonces, primera sentencia, prudencia. Prudencia. Segunda sentencia que nos dice hoy el Evangelio. Viva y trate desde el amor. Obre desde el amor. Trate al otro misericordiosamente. Y la última sentencia, que tiene que ver con esta segunda. Miren, no nos dejemos llevar por el común denominador de la gente. Por lo que hace la gente. No nos dejemos llevar por eso. No nos dejemos llevar por lo que, por lo que es, a veces, norma en la sociedad. No se deje llevar por eso. Entonces, el texto dice, entrar por la puerta estrecha. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos entran por ellos. Usted no vaya por allá. Ah, es que todo el mundo lo hace. Y porque todo el mundo lo hace, entonces usted tiene que hacerlo. Pues no, dice el buen Jesús. No. No. Entonces, porque todo el mundo mata, entonces usted también tiene que matar. Pues no. Que su referente para obrar, no sea la cotidianidad. No sea. No. Ah, es que entonces está de moda esto, entonces yo lo hago. No. Su referente no es la cotidianidad. Su referente cuál debería ser. La vida. Su referente, el valorar la vida. Su referente, el amor de Dios. Ese debería ser nuestro referente. Y desde ese referente, entonces, obrar. Y no es que hay que hacer mucho esfuerzo y esfuerzo y todo esto porque tiene que entrar por el camino estrecho. No. A veces uno está tan embotado con las cosas del mundo, con la manera de ser del mundo, que no se da cuenta que el camino que lleva a la vida es hasta ahí. Y es sencillito de acceder a él. Y por supuesto que hay que esforzar su trecito, pues claro, no para entrar, sino para permanecer. Sino para permanecer. ¿Por qué? Porque los otros caminitos le dirán a usted, ven, ven. El Padre Nuestro le dice a uno siempre, no me dejes caer. Ven, ven. Y uno con ganas de decir, ya voy, ya voy. ¿Cierto? Pero es eso, es eso. Entonces, esas son como las tres sentencias. El problema no es entrar por el camino. El problema es que permanecer en el camino. No permanecer en el camino. Pero ese camino es el camino de qué? De la vida. Porque así termina el Evangelio. Que estrecha es la puerta y que engosto el camino que lleva a la vida. En último, lo que le está diciendo el Señor es, mire, lo que está en juego es su vida. Lo que está en juego es su vida. Entonces, ¿por qué todos los demás hacen? Entonces, yo voy a hacer. Pues ese es el camino que la gente optó. Pero eso no significa que sea el correcto. Ah, es que todo, es que eso es lo normal. Eso no significa que sea lo correcto. ¿Qué es lo bueno? Pues el camino que lleva a la vida. Es decir, el camino de Jesús. El camino del Señor. Y ese es el que tenemos que, ustedes y yo, luchar. Y decir, perseverar. ¿Cómo me mantengo firme en esto que estoy creyendo? Ah, pero es que este obra con odio y le va bien. ¿Y cómo no mantenerse firme en sus criterios, en sus creencias? Firme en sus creencias. Esa es la lucha. Y porque entonces el otro me cerra, entonces yo también tengo derecho a cerrarlo. No, pues que obre él así. Pero yo estoy convencido. Y me obliga no tanto a una ley civil de policía de tránsito. Me obliga a qué? En la experiencia del amor de Dios. Pero no quisiera caer como en lo puntual. Si no me entienden, en lo puntual no. No, es como la actitud que ustedes y yo debemos tener en la vida. Y permanecer firmes. Firme, permanezco firme y seguro en mi creencia. Esas son las tres sentencias que hoy el Señor nos dice. Mire, este sermón es el punto de referencia de nuestra manera de obrar. Entonces el Señor dice, mire, ¿qué nos dice hoy? Señor, ¿cómo tengo que obrar hoy? Entonces el Señor le dice hoy a ustedes y a mí y a cada oyente, por supuesto, dice, prudencia. Prudencia en la vida. Valore prudencia. Segundo, ¿qué nos dice? Obre en amor. Obre en amor. Y tercero, no se deje llevar por el común de la gente. Si la gente toma ese camino, ustedes no. Permanezcamos siempre firmes en nuestros convencimientos, en nuestras creencias, en nuestros criterios, que son, ¿qué? Dios, el amor de Dios. Que el Señor nos ayude, a todos nosotros. Por el Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. Y ahora, y siempre, a todos los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Porque sabemos que siempre estás con nosotros. Porque vas de camino con nosotros. Dios, ayúdanos, Señor, a ser prudentes, a valorar nuestra vida. Señor, que podamos siempre dejarnos enamorar por Ti, cada día. Ayúdanos a estar seguros en nuestros criterios, en nuestras creencias. Que la realidad no nos ponga a tambalear. Ayúdanos a permanecer en el amor, Jesús. Ayúdanos a permanecer en Tu camino. No permitas que nuestro corazón se desvíe. Por las realidades, a veces, por las vicisitudes de la vida, Jesús. No permitas que nos alejemos de Ti. Danos firmeza siempre en el corazón. Y gracias, Señor. Porque sabemos que siempre has escuchado nuestras oraciones. Nos escuchas, nos cuidas, nos guardas. Bendito seas, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Por esa compañía Tuya. Señor, ayúdanos a perseverar en Ti. Que cada día que Tú nos regalas esa manifestación de amor Tuyo hacia nosotros, sea una posibilidad más de acercarnos a Ti. De conocerte, de seguirte, de amarte, Jesús. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Alabado seas, Jesús. Gloria a Ti, Señor. Bendice este día. Bendice todo lo que vayamos a hacer, Señor. Trabajo, los negocios. Ayúdanos, Señor. El hogar, la familia, cuídanos. El hogar, la familia, cuídanos. Y ya, cuídanos.